Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual piloto de Manor, el debutante alemán Pascal Berlein. Bueno, como ustedes saben, Pascal Berlein, como dice el título de esta noticia, Sech de futuro para Berlein en Mercedes, se dice que el próximo año podría Pascal Berlein estar en Mercedes, de hecho continúan los rumores sobre la renovación de su actual piloto Nico Rosberg y es por eso que Dieter Sech, jefe de Daimler, empresa matriz de la alemana Mercedes-Benz, ha ratificado que el porvenir del equipo Mercedes en Fórmula 1 pasa principalmente por el actual piloto de Manor y debutante en esta temporada, Pascal Berlein y al mismo tiempo siguen creciendo las especulaciones sobre quién será el piloto que va a ser compañero de Luis Hamilton en 2017. Posiblemente puede que sea Pascal Berlein el que tome el asiento de... el que tome el asiento de Rosberg para el próximo año. Bueno, espero que eso se decida pronto y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao.